Bueno, un saludo cariñoso para Dichato al Díaz, decirles que estamos muy contentos de haber podido concretar el proyecto del molde de emergencia Dichato y decirles que esta es solo una pequeña primera etapa de que nosotros pretendemos empezar la reconstrucción de las viviendas antes de que llegue la Navidad. El puente, esta semana empieza el movimiento de tierra y ya a mediados de octubre debiera estar construido y por lo tanto las máquinas se están empezando a mover. Es cierto que han tenido una paciencia increíble, se los agradezco desde el fondo de mi corazón y creo que esta es la forma, trabajando juntos las cosas funcionan más rápido que poniendo palos en la rueda. Así que un abrazo grande a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, señora Garita.